Aquella muchachita que yo dejé Y otra vez, decidí, acá, goza Y la guitarrita, siempre con el grito de guerra Aquella muchachita que yo dejé Es un amor que no olvidaré Aquellos nuevos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor Y para que la goce mi personal El me agrupico con Chomperes Y su amor su granje Aquella muchachita que yo dejé Es un amor que no olvidaré Aquellos nuevos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un amor Por su amor Por su amor Por su amor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita El platito del sabor Y su pequeño Y su pequeño Derek Varela Y mi carnalito El licenciado Y la vida solo huyera Aquella muchachita Aquella muchachita que yo dejé Es un amor que no olvidaré Aquellos nuevos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita